¡Uh! ¡Eh! ¡Arriba y la! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡A興os mal you're with the normal dream! ¡No! ¡Eh! ¡Arriba y la! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 De vuelta todo aquí va mejor. Qué casualidad que siempre mis amigas. Te desespero por completo, mi mujer. Mi vida, mi vida. Es que sobrevivo sin ti. Quiero ver más grande mujer. Quiero sobre mí misma. Corazón confidente. Corazón que no mientes. Corazón no te sueltes. Boom, 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 weoh. Corazón confidente. Corazón que te atreves. Corazón dame fuerzas. Boom, 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 weoh. Y date cuenta que el que reíe. Al último ríe mejor. Vete y busca otro camino. Que no eres nada aquí. Quiero ver más grande mujer. Quiero sobre mí misma. Corazón confidente. Corazón que no mientes. Corazón no te sueltes. Boom, 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 weoh. Corazón confidente. Corazón que te atreves. Corazón dame fuerzas. Boom, 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 weoh. Corazón confidente. Corazón confidente. Corazón que no mientes. Corazón no te sueltes. Yo voy a poder más grande mujer. Que nosotras mismas. Corazón confidente. Corazón que no mientes. Corazón no te sueltes. Boom, 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 weoh. Corazón confidente. Corazón que te atreves. Corazón dame fuerzas. Boom, 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 weoh. Corazón, corazón. Corazón, corazón. Corazón, corazón. Allí arriba, cómese. Corazón, corazón. Corazón, corazón. Corazón, corazón. Corazón confidente. Corazón que no mientes. Corazón no te sueltes, bum 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 hue oh Corazón confidente, corazón que te atreves Corazón dame fuerzas, bum 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 hue oh